Música A torta Y lo estoy buscando No estoy en el lugar Bueno, gracias chicos Pues vemos aquí todos juntos 1,000 partidos Vale o otro Pero todos Sí, sí, esto es para todos Espera, espera Gracias, Monti lo tienes muy prohibido pero si no quieres la camisa ¿qué te dijeron? el segundo para que mi niña vea que no enviaba baloncesto cuando salga mi niña cuando te diga sompla, Roman ya puedes bufar ¡Gracias!